Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón para los que todavía no me conocen Hoy, amores, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Ah, sí, ya Hoy, amores míos, vamos a ver videos míos del pasado Desde el 27 de octubre del 2016 fue que publiqué mi primer video en YouTube La verdad, yo odio ver los otros videos del pasado porque siento que, no sé, como que me da pena, me da pena ajena Yo me doy oso a mí misma porque yo antes estaba hablando muy chistoso Como que te estaba hablando con un tono, presentador, algo así Y hoy voy a volverlos a ver y quiero que ustedes vean mi reacción viéndolos ¿Les parece chévere? Vamos a empezar por el primer video que subí en la vida a YouTube que se llama ¿Cómo hacer ejercicios en casa? Ok, ahí voy La entrada es muy linda, súper profesional Hola a todos, bienvenidos a mi casa por la mañana Que es esa pinta Que es esa pinta Y bueno, a muchos nos cuesta trabajo levantarnos todos los días porque nos da esa perecita mañanera Pero hoy nos vamos a divertir mucho porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta Y es cómo poder llenar tus mañanas de energía ¿Qué tal la ha levantado en la cama? Y cómo mantenerlo saludable Y bueno, no nos dejamos mentiras porque hoy el tema del fitness todo está súper de moda Que es ese baile Porque hicimos ese baile, no entender Y es muy chévere porque no solo sirve para todas las mujeres, sino también para los hombres Que ñoca Y es ropa Y es ropa Y por favor quiten todos los objetos frágiles alrededor Quiten todos los objetos frágiles de alrededor Lo que necesitan también es ropa muy cómoda Y por supuesto La música que más les guste Puede ser merengue, reggaetón Como ustedes Merengue o reggaetón Para pensar vamos a hacer estos ejercicios de calentamiento Marijada, qué sento ¿Ustedes veían esta vaina? Así que vamos a hacer Tiene 53 minutos O sea, la vaina más producida del planeta Tierra Yo me juraba en el noticiero todavía ¡Hola! Yo me acuerdo ese día que literalmente cada ejercicio lo hice 5 segundos No lo hice así, juiciosa ¡De por Dios! ¿Será que la gente se hizo ejercicio con esto? Vamos a hacer como si estuviéramos corriendo Ay, no, yo qué estaba pensando, amigos Yo nunca hago ejercicio en la casa, tengo que decir Y mantenemos este ejercicio Enseguida continuamos sin parar Con un movimiento Movimiento escalador O sea, es la primera vez Después de este video que oigo esta palabra Y después cambiamos al opuesto Brazo derecho Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Jesús, María y José Estoy fui porque me dejaste hacer esto O sea, es un muy buen video Pero ya está muy producido De esta manera Pon tus brazos abiertos Y por 30 segundos Haces este movimiento Bueno, ya no puedo ver más este video Me mamé Siguiente video ¿Cómo cocinar una cena saludable? Es el tercer video que subí a mi canal de YouTube Oigan, yo no cocino un carajo Yo no sé qué estaba pretendiendo con este video Hola a todos Bienvenidos a mi cocina Estoy muy contenta porque ustedes me están acompañando hoy Y vamos a cocinar una de mis recetas favoritas Que me ha recomendado mi querida madre Mi querida madre me lo ha presentado esta receta Es una receta muy sencilla Muy saludable Uno de mis platillos favoritos Yo seguía en televisión en ese entonces Ustedes llegan a la cocina Que quieren comer algo diferente Pero a la vez saludable Pero no tienen ni idea qué hacer Bueno, pues aquí En la magenta de su destino Les tengo la receta perfecta Una ensalada de quinoa Una ensalada de quinoa deliciosa Antes de comenzar quiero aclarar Que no soy nutricionista Y que bueno, a veces me quemo los dedos Cocinando Entonces me van a tener que tener un poquito de suciencia Porque aquí estamos haciendo todo muy real Por otro lado Estamos haciendo todo muy real Vamos a encontrar recetas muy fáciles de hacer Que no toman mucho tiempo Y que no tienen ningún misterio Uy no, Dios mío La primera receta es lavar la quinoa La quinoa La ponen en un colador Yo no sabía qué estaba haciendo Quiero que sepan La ponen en un colador A mí me estaban diciendo Todo lo que tenía que hacer por allá atrás Mi cara Mi cara de No tengo un tontorano Todo lo que estoy haciendo El siguiente paso Paso Por una pata de quinoa Vas a agregar dos vasos Y luego la cocinamos a fuego medio Uy no 20 minutos Uy no Y recuerden Echarlo Ahora seguimos con nuestro mando Yo tengo que aclarar Que no soy experta Cortando Tengo que aclarar Porque me dieron un cuchillo Entonces manos a la obra Qué mala idea Voy a mostrar Cómo lo vamos a picar En cuadritos Venga Chiri Venga mi amor Ahora no te cuento ¿Te acuerdas de este video gordo? Yo no sabía Qué estaba haciendo Listo Ya tenemos Nuestro mando picado Con los deditos y lesos Y aquí lo vamos a pasar Qué oso Y vamos a poner el mango En el plato Con los deditos y lesos Porque no me corté Ay no Siri ¿Por qué me dejaste hacer esto? ¿Por qué gordo? Y seguimos con el rato Bueno Pero uno sabe de dónde viene Y bueno Esa era mi cruda realidad Quiero recordarles O contarles Que ese día Me demoré Haciendo ese hijo de madre video Sin molestar Desde la una Empezamos como Almorzamos Empezamos como a la una De la tarde Y acabamos como a las seis De la noche De la tarde De la noche Bueno Me acuerdo que se estaba poniendo Se estaba poniendo Ya negro el día Y todo el mundo era como Laura Lógrala Tienes que poner La quinoa A calentar ahí No sé qué Yo no entendía nada Y subí el video Yo no puedo creerlo Es de gordo Es de gordo Bueno Vamos a ver El siguiente video ¿Cómo decorar Una despedida De soltera Fácilmente? Hola, hola Bienvenidos A esta nueva Hola, hola La vamos a llamar Hashtag Make it shine Aquí Ustedes y yo Vamos a descubrir El mundo De la decoración Estilo Y por supuesto El mundo De la decoración Les quiero contar Que yo soy Adicta a Pinterest Y muchos de ustedes Me dicen ¿Y ese baile qué? Últimamente me está pasando Que todas mis amigas Se están casando Y bueno Pues yo también Entonces También El otro día Me puse a mirar En Pinterest Y dije ¿Qué podría hacerle A mi amiga Para que se sienta Muy especial En un shower? ¿Cómo podría hacer Para decorarle Y que se vea Muy colorido Muy armonioso? Y bueno Me puse en las pilas A ver y fue Y encontré Unos tips Espectaculares Y económicos Quiero que sepan Que a mi nadie Me dio estos tips Siempre me han gustado Me los inventé Que es esa vaina Que es esta parte Por eso En esta ocasión Les traigo estos pomponcitos Muy sencillos Porque hicimos eso Pero que llenan Un espacio de vida Y de color Para crear estos pompones Para crear estos pompones Papel crepé Papel crepé Del color que tú desees Un listón Del color que prefieras Lo que tenemos que hacer Es desdoblar el papel ¿Y ese saco de quién? Ah, ese saco no es mío Aquí Puedes usar un pedazo De un piso Sacos de estefi O una mesa Para tener el espacio suficiente Ahora procedemos A doblar todo el papel En forma de un papel Yo no sabía Que estaba haciendo Tampoco se diría Una vez listo El enrollado En todo el centro Ponemos nuestro alambre Oigan, pero tiene Casi 100.000 visitas Les ha servido Niñas, muy bien Ahora Debes levantar Capa por capa Del papel Tienen que pasar Capa por capa De cada papel Oh, qué hermoso Pompón Recuerda tomar el listón Y amarrarlo Al extremo del alambre Que sobra Para poder colgarlo Donde tú quieras Qué pompón Tan hermoso Bueno, me mamé Este video No puedo verlo más Dios mío Santísimo Vamos ahora Con otro video Espectacular De aquella época Donde Laura Tobón No era ella Sino otra persona Totalmente diferente Ay, cómo vestirte Según tu cuerpo Uuuuh Cómo vestirte Según tu cuerpo Uuuuh Hola, hola a todos Hola, hola a todos Hoy vamos a hablar De un tema Que se convierte En un reto Para toda la vida Un reto Y es cómo vestirse Según la figura De tu cuerpo Yo por qué hablaba Así Como si fuera Como mexicana Y como pastusa No sé De cómo mezclarlo Y Álvaro salió En el video Dios mío ¿Qué? Tenemos que vestir La figura Uy, cómo vestir La figura Lo vamos a averiguar Ay, no Antes de comenzar Hay que aclarar Que tu peso No tiene nada que ver Con la figura Del cuerpo que tengas A mí me costó Un poquito de trabajo Entenderlo Pero mi cuñada Que sabe mucho Del tema Mi cuñada Que sabe mucho Del tema Es un triángulo Invertido ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo Los hombros Son las chicas Las caderas La idea Es llegar A la figura Ideal Es decir El reto Y como Puedes Aprendas Las prendas Nos van a ayudar A llegar A esto A una proporción A lo que es El reloj de arena Que tenemos que evitar Todas esas personas Que somos triángulo invertido No se pongan Estraples Porque eso va a llamar Mucho la atención En tus hombros Y también Las blusas Interesante Ya se me ha olvidado Todo esto Eso Olvídalo Lo que sí tenemos que hacer Es ponernos faldas En A Que son así Tipo triángulo Y también Las sobre faldas Ay, pero la gente Ha visto el video Se ha servido Chévere Además Tengo un boy negro Con escote en B Que ayuda a centrar Toda la atención Aquí en la ciudad Ay, no Estoy hablando como así Y te pueden divertir Un poco más Con la ropa Personalidades Del entretenimiento Que ustedes puedan conocer Que tenga este tipo De figura Beyoncé Kim Kardashian Sofía Vergara Sofía Vergara Que es totalmente Proporcional Arriba Y abajo Y en la mitad Tienen su buena ¿Puedo cambiar? ¿Qué tienen que Suficiente? Bueno Amigos Viendo estos videos Quiero agradecerles Porque siento Que ustedes Me han ayudado A Demostrar La verdadera Laura Que Existe Estos videos Que ustedes vieron Al principio Son cero O sea Yo no cocino Soy pésima Decorando cosas Sí Me gusta la ropa Pero esos tips Todos me los dieron Como que Gracias a ustedes He podido Conocer A una Laura Real A la que es En la casa A la que es Con sus amigas A la que es Detrás de cámaras Y Qué chévere Hacer este ejercicio Porque yo ya no soy Esa Laura Que hablaba Así Y que era Toda perfecta Y que Dios mío Santísimo Jesucristo Espero que les haya gustado Este video Mis amores Coméntenme Aquí abajo Qué les gustaba De la antigua Laura Y qué les gusta De la nueva Laura La nueva Pues la yo De siempre Que me costó Como un poco de trabajo Demostrar Bueno Los amo con todo mi corazón Y nos vemos en el próximo video Los amo